Mirada retrospectiva Si algo expresan Monteseredo Si hablan de Montevideo Era expresión popular Que llegaba a designar Nuestra actual Villa del Cerro Por 1786 Con otro nombre primero Se elevó como atalaya La fortaleza del cerro En 1789 El Cabildo una medalla Conmemorativa ensaya Que dice Castilla es Mi corona y se le ve Al barrio impreso en su talla ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de perfiles En la jornada de hoy Vamos a meternos con un género Que quizás esta es la banda que innovó en el Uruguay El folclore y el rock Así que le doy las buenas tardes ¡Adiós Carlinhos! La niña juega con el ballero En un patio de cartón Y el barrio de la vida Con un enjambre ratonero Al ajero del amor Supercaja de valientes Robaron tu corazón ¿Cómo va, Leo? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, como decía en la presentación Es un género que ustedes innovaron O vos innovaste No, te digo la verdad Sería un atrevido Que nosotros innovamos Pero en Uruguay... Sí, sí, pero fíjate Si analizamos ya Capaz que nosotros tenemos otra característica en el sonido Pero eso ya existe Desde que existe Dino Por ejemplo Tenés razón Gastón Ciarlo Dino Que grabó milonga para el largo Con los Mulda Que es una milonga Con guitarras eléctricas De bajo y batería Y los Shakers hicieron lo mismo Pero más con el candombe ¿Viste? Con razón Los Shakers tienen unos temas en inglés Que no son los que más pasan A veces se nota más la fusión Que ahí fui decantando Después el candombe Ahí ya hay un experimento de rock Con ritmo de acá Del Río de la Plata Digámoslo por decir Porque a su vez los ritmos de acá También fueron viniendo de otros lados En otras épocas Y nosotros Quizás es un rock un poco más fuerte Y con algo más Campero Pero también digo Muy ciudadano Pechofierro Las letras Es que yo nunca viví en el campo Pero tengo un tono de voz A veces que llega Como para ese lado Bueno De hecho En el Omni ¿Empezaste con el Folklore? Ahí va Sí Siempre Folklore hice En el Omni Siempre Folklore Y Canto Popular Este Y nunca Yo no tocaba rock Pero lo que pasa es que Muchos años Haciendo esa actividad Debo haber sacado Como más de 100 temas De Folklore ¿Seguís tocando los Omni? Sigo tocando los Omni ¿Cuántos años? Y ahora Lo bueno que tiene esto Que con esto de Corona No me mandan en seguro Puedo seguir Con menos gente Con la gente con menos plata Pero Pero ya te habrán dicho ¿Vos sos el de Pechofierro? Sí Sí Todos los días Me encuentro con gente Y ahora salgo menos Porque también Tengo otra actividad Hace unos años Empecé a dar clase de guitarra Y cuando vino esto Dejaron de venir los alumnos Ahí quedé en cero Y ahí volví A la calle Al Omni Cosa que me encanta hacer Lo digo también Cuando estoy tiempo así Que no salgo Por otro laburo que hago Todos los laburos míos Son relacionados a esto Y con esto del Corona Dejaron de venir los gurises Y los Omni En los primeros tiempos No andaba nadie No andaba nadie Y entonces lo que hice Es fue empezar a dar clase Por internet Lo que veníamos hablando Que me costó mucho Dar ese paso Pero me obligó la situación Porque Capaz que por uno Estás acostumbrado A moverse de otra manera Es un poco a la gana Las cosas distintas Y después no hay ningún misterio Empecé a hacer por Zoom Y algunos Que no querían hacer por Zoom Porque dicen Que te entraban al celular Yo qué sé Ya te entran de todos lados Digo Ya no entraron hace rato Si nos quieren seguir Nos pueden seguir por todos lados Y bueno Y bueno Y funcionó Pila gente Y ahí agarré alumnos Que no son del departamento Que a veces me escribían Me decían Qué lástima Leo Que no das clase acá Y en ese momento Antes de pasar Esto no me daba cuenta Yo que podía hacer esto también Era una posibilidad Y agarré más alumnos Que antes Tengo un montón de alumnos Por suerte de guitarra Y los hago por Zoom Y ahora están empezando A ir presencial Y ahora también Has metido videoclip En pandemia Y sacaron un tema nuevo Ahí va Sacamos un tema nuevo Y esto fue con Tabaré Rivero Porque a Tabaré Rivero A lo largo de estos 22 años Pecho Fierro Lo hemos invitado a participar Varias veces Cuando grabamos El primer DVD Después un autor en vivo Y después me invitó A algún espectáculo De él Cuando festejaron Los 30 años En el Teatro Verano Y antes Cuando hicieron unos ciclos En Guambia Y siempre me decían Leo tenemos que hacer un tema Mandame una música Yo le pongo una letra Y ahí digo Me mandó Leo No puedo ir para tu casa Me preocupó Se me mandó La voz por celular Me mandó La voz por celular Y yo venía trabajando Con un programita Ahí De grabar en casa Y había comprado Un micrófono Ahí Y también ahí En el programa Otro alumno de guitarra Que se compró Un programa Que está buenísimo Para hacer batería Que son sonidos reales Grabados en estudio Está buenísimo Que en terribles estudios Terribles bateristas Y entonces vos lo ordenás Como quiera Los golpes Le podés dar Más intensidad Le podés dar Más dinámica Le podés dejar Más como una máquina Después hace como quiera Y increíble Le hice escuchar Amigos míos Y me dijo ¿Quién? 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 Claro No, no, no No me dijeron Una máquina ¿Viste? Y bueno Y ahí aprendí A manejar un poco Todo eso Y después Me filmé Y tabaré Y olvidé En la casa El virus del miedo Se llama El virus del miedo Que nadie pretenda Venir a reinar Princesa, monarca No nos interesan Esa es la consigna Hay que destrozar El virus del miedo No nos va a ganar Mucho terrorista Poca información Si la unión soviética No era tan culpable Otro fin del mundo Otra decepción La inflación marciana Suena inaceptable Y el virus del miedo Sigue indesiferable Y el virus del miedo No nos va a ganar ¡Cara la copa de León! ¡La santa! Y después hice video con mi compañero Nunca hicimos streaming eso Lo grabaron y después lo subieron Claro No son streaming Yo he grabado Y yo lo armé Y después armé un video con mi hijo Eso con celular en mano así Y bueno Bajaba los programas Gratis que hay Espero que te dure unos días Después hay una manera Pero yo no Igual lo volví a abrir Lo cerraba y lo abría Y... Perdónenme Y así no sé las cosas que hice Y después me empecé a trabajar El canal de Pecho de Fierro También se me ha llegado Hora y hora Que teníamos por ejemplo Autor en vivo Y Durazno Rock Por ejemplo Entonces Todo como un chorizo Estaban subido al canal Y aprendí a cortarlo Y a extraer el audio Y entonces masterice el audio Le mejoró pila el sonido Y tuve todos los temas cortados Entonces Engordé el canal Con mucho material Y estuve trabajando mucho En el canal de Pecho de Fierro Y trae Lo primero que me metía Al canal Antes A lo loco Así todo Viste Ahora lo estudié más Arme en carpeta Las cosas En sesiones Todo así Y es mejor para que se difunda También Es mejor para que se difunda Y lo pasa Y dediqué también Ahí va Y el Instagram Ahí el canal de Instagram Que antes siempre subía Un pedacito el tema Y era una boludez Como Como poder subir El tema entero Y todos esos detalles Y bueno Ahora me siento Como más libre Para la música Porque yo me tenía Como presionado Ver que se me venían encima Todas esas cosas Y que no podía ordenar Viste Porque no podía pagar De quemar el laburo Este Y bueno Haya tú mismo Como dices Para llorar por los que han muerto Somos todos muy valientes Para llorar por los que han muerto Siempre hay muchísima gente Pero al morir por los pueblos Es una cosa de loco Para morir por los pueblos Hay un poco ¡Faltarás! Buscamos los culpables Cuando matan a un valiente Buscamos los culpables Cuando mueren un santo No fueron los asesinos Fuimos nosotros Que los dejamos morir Por ser tan pocos Por ser pocos ¿Eso fue como el primer trabajo Que largaron? Sí Antes Estarían los demos Porque gente fanática De esos años Que les gusta la banda A veces les gustan más los demos Que los discos Me dicen Me gusta el sonido barata Primero sacamos un demo Y llamamos Mordiendo el tiempo Con seis temas Que lo grabamos Por una computadora Toda una pieza La música Y después la voz aparte Es así Pero con esos temas En esa época Cuando sacamos primer demo Todavía hasta se utilizaba Un poco un cassette Y estaba el CD Que empezaba Y en los toques Lo llevábamos así Pero escrito Con lapicera Así nomás los nombres Los temas Y con el baterista Que dibujaba Le hacía un dibujo Y eso servía Porque al siguiente toque La gente cantaba las canciones Y se iban pasando los temas Después grabamos Un segundo demo Y después el disco Por ser poco Que sería el primer disco Pirata Digámoslo Porque nunca estuvo editado En la disquería No fue por ningún sello Salieron 100 ejemplares Que lo hicimos En la casa de Willy Pan En Santa Lucía Un muchacho Que fue su primera experiencia También grabando Y bueno Mucha gente Que le encanta eso Lo subió una persona Y tiene un montón de visitas Hace unos años Ahora es un debe Que tengo Subir ese material Que me falta subir al canal Ya va a quedar ahí Ahí va Y está inspirado un poco En Tabareche Berry Menos mal que no lo pusimos Tan igual Porque él tiene un disco Después me di cuenta A los años Tiene un disco Que se llama Por ser tan pocos Como es la canción Que está ahí adentro Que se llama Por ser tan pocos Nosotros pusimos Por ser pocos Y bueno Y después ahí Conocimos a Ángel Después Rondalú Que le gustó la banda Y bueno Gracias a él Grabamos el primer Y el segundo disco Pecho de Fierro Omónimo Y Alma Criolla Y después Lo producimos nosotros Pero sacamos a través El sello de él El primer DVD Para seguir andando Con material Todo esto Lo pueden encontrar Ahí en el canal De Pecho de Fierro ¿Cuándo sale El contacto con Ricky Musso? Y bueno Con Ricky Musso Lo conocimos ahí Con Ángel Nosotros No sabíamos Porque no venimos Familia músico tampoco Y con Ricky aprendimos Aprendimos yo A manejar otros efectos En la guitarra Y todo Montones de cosas Que para gente Ahora Es algo común En esa época Él estaba en el cuarteto ¿No? Sí Estaba en el cuarteto Todavía Y bueno Y ahí conocemos a Ricky Y nos dio terrible más Nos fuimos a Sondor A grabar Las bases Y después En el estudio de él En la casa de él Ahí terminamos Grabando el resto De las cosas Me apretó las guitarras De él Los pedales Y aprendió Pila con él Y ha sido El que nos grabó Casi todos los discos Este Hay un tema Que bueno Se transformó En un himno Que obviamente Hoy en día En las escuelas En todos lados Cuando ustedes Pasan esa canción A rock Sí Que pasa La gente Que le dice Que repercusión Tiene Esto hace como 20 años Que lo hicimos Porque después salió En el disco Pero siempre Lo hicimos El tema Y hasta las piedras saben a dónde vas, y hasta las piedras saben a dónde vas. Con libertad, ni afecto ni temor, tengo José, oriental en la vida, y en la muerte también, oriental en la vida, y en la muerte también. Ver a los indios formar el escuadrón, y afrontar los morenos, el corazón, y de fogón, el fogón, se oye el amor. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Con libertad, ni ofendo ni temor, tengo José, oriental en la vida, y en la muerte también, oriental en la vida. No había gente que le chocaba, capaz que hay gente ahora que le choca también, pero después fue siendo más aceptado, viste. Y un día fui a un bar allá, estuve viviendo en el pueblo de Santa Lucía, y un loco que tocaba fue Flores. Y me dijo, macanudo, loco, no hay ningún problema, acepto que me relaje en la vida lo que quiero. Mientras hacía con respeto. Sí. Y me dice, Leo, perdoname lo que te voy a decir el bolichero, pero me parece que era una falta de respeto lo que hicieron ustedes con esa canción. Y era una persona que yo admiraba, viste, como me gustaba como tocaba la guitarra y todo, y el bolichero de ahí. Y le dije, mirá, hay gente que llegó a la versión de Citarrosa de Ruy Mareño porque escuchó la nuestra, porque el palo rock y no es quien sabe nada con folclore. Y alguno me ha dicho, estás bueno, Ruy Mareño, de esas personas. Y yo soy uno de ellos, yo era rockero, después empecé a tocar folclore, le digo, y la melodía se mantiene, la letra tampoco le cambiamos la letra. Y esa es la percusión que hemos tenido de gente. Pero los gurises en la escuela también se la han hecho cantar. Pero no han llamado pila maestra, trabajan con la versión nuestra porque les resulta a los gurises más entretenidos. Claro. Porque tiene la batería y la guitarra al palo, viste, y el machaque, chan, 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 chan. Sí, como que es más contagioso, ya más... Que va a caballo, ¿no? Obvio que para mí siempre es la mejor versión, siempre va a ser la del Mareño y la de Citarrosa. Pero la nuestra, en el rock, es bueno. Soy el caer de la vida, en el rock, es bueno. Soy el caer de la vida, en el rock, es bueno. Y la muerte también. El caer de la vida, en el rock, es bueno. Hola San José, ¿cómo lo ves? Querías volar del cerebro. Te acuerdas de ayer enfermo en el tren. Viajó con su madre dos años. A veces me voy, a veces no estoy, me olvido que existe tu cara Hola San José, ¿cómo me ves? Espero volver a mi casa Las cenizas que corren por tu río Hola San José Pájaros negros, lluvia de tordos y allá van Suman tu espesor, atribillando la ciudad Hola San José, ahora sin ver, extraña tus calles perdidas Aquel viejo amor lo determinó, la sangre que corren sus venas Quisiera volver, no puedo llegar, me enredo en la gran capital Hola San José, ya no me ves, perdido en los días Somos San José, pero siempre tocamos San José en Motovideo Después que tocábamos en el Pincel Rock, hace años, en el 2006 creo que fue En el 2006 sí, ahí nos conocieron de todo el interior, con ese toque y ahí nos empezaron a llamar Y hemos ido a todo el interior, hasta Bella Unión y siempre estamos yendo al interior Está bueno Ahora va a ser un poco más difícil, ¿no? Pero nos vamos a engañar para seguir Ahora es más difícil todo Sí, sí, y bueno, ahora por lo pronto vamos a estar en septiembre en San José Eso está bueno, no se puede decir todavía Yo soy jurado de los graffitis Bueno, el 15, el 15, no sé si se puede decir Ya sabía, ya sabía, se puede decir Bueno Ese es el lanzamiento de los graffitis El 15 vamos a estar en el lanzamiento de los graffitis, no sé cómo sale el programa En el Teatro Macío En el Teatro Macío, ya hemos estado varias veces, esta va a ser la cuarta vez Y en el Teatro Macío estuve cuando era niña, mi primera actuación, que iba cantando en el coro municipal Y te voy a agregar algo De corbatita ¿Qué? Así tratamos todo el trajecito Es ficha Ahí tenía, no me acuerdo Va a estar la escenografía de Omar Gutiérrez Mirá qué bueno Porque Canal 4 la donó Y va a estar ese día la escenografía de Omar Gutiérrez Un tipo que ayudó mucho la música de los músicos uruguayos Sí, nosotros tuvimos todos los programas Nos dio una mano grandísima a nosotros Y la gente dirá, ¿cómo? ¿Cómo se pagaron una mano? Todo el mundo dice, no había una mano De verdad que nos dio una mano Y este, es muy grande Y a partir de este año, un premio se llamará Omar Gutiérrez Ah, mirá qué bueno Así que eso es otra cosa que se definió hace pocos días Vos sabés que justamente ahora estaba mirando Tengo un video cuando tocamos, cuando él estaba en Canal 4 Tocamos una vez ahí para Omar Gutiérrez Y lo estoy por subir Capaz que ahora me facilita Me facilita ni tener un contacto para tener esa mejor calidad Porque lo tengo todo medio como con rayita Bueno, viste Fue grabado como en eso de cinta, viste Alguien en la casa No me acuerdo qué pariente o amigo Me lo grabó hace años y me lo dio, viste Incluso la hija trabaja en radio Sí, yo la conozco Sí, sí, sí Así que bueno, vamos a gestionar eso para conseguir ese material Porque tienen materiales impresionantes Sí, ahora vamos a estar ahí Ahora voy a estar en contacto con Marquitos que se va a encargar A ver si se puede poner algo, un video de fondo o algo así Eso está bueno Eso está bueno Hablábamos de Don José Pero también hay otro tema que es muy significativo como metalúrgico Metalúrgico Yo, este, metalúrgico Bueno, nos va bien con las versiones de Pueblo Metalúrgico Este, metalúrgico también es otro tema Pero adaptan a ustedes, eso está bueno Que no podemos dejar de hacer Y bueno, gracias a metalúrgico pudimos tocar en la fiesta Que era un sueño nosotros por el estilo que hacemos Que parecía imposible hace años Porque a veces, este, hay festivales de folclore que cuando escuchan la distorsión se asustan Sí O que no quieren romper con la tradición Pero sin embargo se usa cada cosa ahora los folcloristas que son una mantequeda Hasta sintetizadores ponen Hasta Chacho Ramos, tiene una guitarra distorsionada que... La rompe Chacho Ramos Sí La vi la otra vez, un video tocando el tema de A-Strees Está en el swing No, es impresionante lo de Chacho Ramos Sabías que manejaba también el rock también Maneja muy bien el rock Y bueno, y con Metalúrgico hicimos un espectáculo y pudimos estar en la fiesta del grano de folclore hace unos años Viste Y bueno, y Cacho, y ahí gracias a eso conocías Cacho también Le hemos tocado con él, lo hemos invitado Y un tema, no sé qué pasa con ese tema porque es mágico A la gente le encanta la versión Le encanta el tema y le canta la versión nuestra Escucha el corazón del balancino Cómo disfrute tal orgánico soy Con su latido Mi profesión es domeniar metales Bailen mis manos más que mi apellido Bailen mis manos más que mi apellido Bailen mis manos más que mi apellido Y yo le doy Bailen mis manos más que mi apellido Bailen mis manos más que mi apellido Y yo le doy Reclao un techo y una ciencia que viene por mi vida Armonía escolar para mis hijos Capuzo de mis sangre dolorida Capuzo de mis sangre dolorida Metalúntico soy, hierro de acero, soltaño o aluminio Bronza y cobre, dulce aviación de aromas industriales Madre que vuela mejor el mundo pobre Madre que vuela mejor el mundo pobre No hay un solo instrumento ni herramienta Que no tenga mi sello fatigado Es mi deber, yo si el destino de hombre Vivir sin bienestar y arremangado Vivir sin bienestar y arremangado Ande y de santa en su camino el torno Se ve chimpiar la piedra que te limita La guillotina brinda que tan grosso Y la justicia cierra su cumplita Y la justicia cierra su cumplita ¡Ven! ¡Ven! Es magnífico soy Recta en mi pecho y una ciencia que vea Por mi vida Armonía escolar para mis hijos Capuzo de mis sangre dolorida Capuzo de mis sangre dolorida ¡Ven! Es magnífico soy Hierro de acero ¿Cómo se gana a él? Porque una vez lo invité a tocarlo al principio Lo encontramos hace años cuando Ni siquiera lo habíamos grabado en un disco Pero el tipo ni sabía como sonaba y nada Lo vio ahí una banda de rock fuerte De rock pesado Y ahí salió Y ahí lo conocí una vez No me acuerdo, fue un toque de Santa Lucía Y ahí empezamos a hablar y después aceptó A ir a tocar la cita rosa con nosotros Hasta que llegamos a hacer un espectáculo juntos Y bueno, y antes de hacer ese espectáculo que hicimos juntos Que él cantó tema a nosotros Y los otros temas de él Pero todo acompañado con pecho y fierro Este... Siempre llegaba al ensayo Con la bolsa grandota de buñuelos Y de este... Y las cajas de vino Y bueno, empezamos a las cinco Bueno, para las siete por ahí El vino no, no, ahora ya Con los buñuelos Lo bajabas, bajabas los buñuelos No, no No, pasábamos por decirse con Cacho Y después cuando fuimos allá a Durazno Este... Este... Y el rock ¿Qué escuchabas de rock de chico? ¿Qué había en tu casa? Y bueno, primero cuando era chico En mi casa nadie escuchaba rock Nadie Mi madre, tanguera Cantaba en orquesta tango Y siempre escuchando Radio Clarín O Radio Rural Que pasaba Folklore O la Montecarlo La clásica Este... Y mi viejo No le daba pelota a la música Mi viejo estaba... Fue de... Este... También... Este... Director de... Director técnico Y estaba siempre fanático del fútbol Él... Si no se... Me decía siempre Si no se tirara la música Para él le daba lo mismo Le daba lo mismo Ahora con los años cambió un poco Le escucho a mamá Le gusta a Charlie García Si, bien Bien, bien Este... Pero mi madre siempre Era tanguera Y tenía un tío Que escuchaba rock Y a veces cuando iba a la casa Mi abuela Estaba mi tío Me escuchaba esto Leo Licepe Y ponía rock and roll Ponía siglo Y ahí pensó Me empezó a gustar Pin flow Y ponía Y este... Y después cuando empecé El liceo nocturno En primer año El liceo nocturno Ahí conocí a Romulo Acosta Que tiene un programa En San José De radio Se llama El Péndulo Que uno de mis mejores amigos De la adolescencia allá Este... Él era el raro Era clase Tenía un sobre todo Hasta el piso Y andaba con las botas militares Esas que se... Que le compraban A los... Sí, a los mismos A los mismos andados Cuando usaba Se las compraba Y sobre todo hasta allá A vos que tenía los pelos Todos como roberes mías Así Era fanático Y qué tipo más raro Y yo siempre tuve un imán Para la gente rara Yo donde voy siempre Mi compañera me jove Siempre Le dice Ah, es un muchacho Un amigo nuevo ahí Este... Ah, sí Ya se desarradísimo Tu amigo Ninguno normal Ninguno normal Tengo un imán Para la gente rara Y bueno ahí Romulo Acosta Fanático del rock nacional Y del punk Y todo eso Entonces me prestó Que hacer el apoyo Y cuando escuché el apoyo Digo Pa Las letras Qué fuertes Digo Una cosa que nunca había Escuchado yo Fue como un descubrimiento Digo Porque también era el rock Yo no era español No era Lessepa Ni se escuchaba Mi estrés Y empecé a escuchar Me hice fanático Los traidores Los estómagos El cross La tabaré Cero Neo 23 Entonces en mi casa Agarraba el Dorado FM Que era una radio Mnemática Que estuvo acá Entonces para agarrar La radio Tenía la antena De Parrilla San San José Y la conectaba La antena El grabador Y ahí escuchaba El Dorado FM Merendando a la tarde Con Cocoa Era un adolescente Pan con Cocoa Pan con Dulce Mebrillo Y la Cocoa Siempre me pasaba las horas Y ahí me hice fanático Y en esa época Grababa los temas Y me grababa De los programas De ahí Y este Grandes programas Rock que hubo Este El programa que tuvo Elvaro también Y este Y uno que me encantaba Radio Rock Jack Luke Top Que ya no está entre nosotros Que tenía una voz impresionante Este Y me encantaba El programa de ese hombre Que escuchaba siempre Y este Y bueno Yo me Empecé el rock Con toda esa banda El rock De post dictadura De Uruguayo Y después Empecé a investigar Más rock Y también Me hice amante De Lessepe Y Black Sabbath Tremendo Este Bill Floyd Bueno Iron Maiden Pero yo soy muy Muy variado Me gustó También me gustan Las cosas alternativas Pero Más viejo Bueno De Flores te gusta También Si no Pero la gente No se imagina Este canario Que escucha Me gustan Reed Me gustan Nicky Jam Me gustan Muchas cosas Me encantan Los críos Los Beatles Lo detestaba Y hace unos años Este Es una de las bandas Que más me gusta escuchar Este Me decía siempre Un amigo No sabés lo que te perdés Un poco por esa rebeldía De soy punk Y esa Y después Escuché La verdad que Hace un ratito Decías que tu papá Fue entrenador Y te escuché Y te escuché en alguna nota Decir que vos Era un jugador frustrado Si Yo iba Mi viejo siempre Me llevaba a las prácticas Mi viejo tenía Doctividad Jubilado de policía Y entrenador Y entrenador de fútbol Y bueno Yo iba a las prácticas Y bueno Tenía un problema Con la Yo nací con lusación De cadera Entonces antes No se daban cuenta De eso Hasta que vos caminabas Ahora cuando nacen Los gurises Ya se sabe Si tienen eso Viste Y bueno Y ahí estuve Y salí bastante bien Porque en esos años Que operaron Hace 46 años 45 años Mami Este Me saqué unos años Porque no me dan cuenta Y quedé bastante bien Y llegué a jugar Al fútbol Y todo Pero siempre calentando El banco Entonces me frustré Y cuando me ponía En esa época No era por maldad Pero viste El director técnico La pita Que lo quiero muy No, no El mío no Era la pita Una persona Que hasta el día de hoy Siempre luchando Con el club Atlanta Que ahora se unió Con otro club allá El gráfico Ahora se llama Atlanta gráfico Dale Rengo Dale Rengo Me decía Hoy en día Tal vez eso no es correcto Hoy llegan a decir Si, claro A mi no me En ese momento Que él me lo dijera No me molestaba Pero no estaba Si, me decía Que un compañero de la clase Aparte está en la forma Si, está en la forma Viste Igual si me dice Navarra Tampoco me molesta Tampoco se molesta Pero tiene mucho Si, algo que llevo Desde que nací Tiene mucho que ver Tu último disco Bueno, el último disco De Pecha Fierro Segundo tiempo Ahí va el segundo tiempo Está un poco inspirado En eso, viste Viendo un gurí Ahí en el barrio Este Un poco que Que nadie quiere Jugar con él Porque los padres No lo dejan Porque es un gurí Que anda Todo el día en la calle Y un día Este ¿Cómo andás? Me dice Sabés que Mi plan es Irme a jugar A Argentina Y después de ahí Saltar para Barcelona Me dice El gurí Y bueno Y de ahí nació Esta un poco La idea del disco Segundo tiempo Y ahí hay como Un recorrido De eso De la niñez Del sueño De uno Cuando chistó El favor del fútbol Ahí va El posterero El tema Que abre el disco Dominando con destreza Niño tibio de mi barrio Va pateando un sueño ajeno No solo es cuestión de juego Las pelotas son sus alas Te van golpeando Puerta a otra puerta Desnuda tocar el viento Recorriendo las calles sin dueño Jugaré hasta la noche Acá Es la venta de entrar Se abrían todas las puertas Y podré con amigos cantar Se leeré muy lejos Y entonces al final No podrán aceptar Se abrirán todas las puertas Y podré con amigos cantar Retumbando en su cabeza Brota el eco de una queja Cabezando su decreto En una esquina cualquiera De nuestra linda ciudad Es muy posible que vea A un tipo extraño Que aunque nadie crea Duerme y defecta En la propia guerrera En la vestimenta y su mirada Claramente se le denota Que su vida ya está rota Y no hay más por qué luchar Porque se dejó atrapar Por la vorágine de la sociedad Por la vorágine de la sociedad Parece que vive Pero no vive Parece que vive Pero no vive Entonces describe Sus apariencias Su bolsa grandota No guarda ilusiones Pues éstas murieron Con los empechones De la sociedad Y no hay más por qué luchar Porque se dejó atrapar Por la vorágine de la sociedad Con el chávez Con el chávez nos vamos por el cuarto disco Sacamos Negra Milonga Silencio Bagual El rock criollo Y con ese ganamos Primera vez el graffiti Siempre estuvimos nominados Para el graffiti En todos los discos Pero nunca Marchamos siempre Y este fue el primero Que ganamos Que se llamó rock criollo Que fue grabado en vivo En sala museo Tiene 19 canciones Con el nombre Definen el estilo de la banda Yo quise buscar algo como eso Porque siempre estaba En la entrevista ¿Qué estilo hacen ustedes? Ahora me arrepiento un poco También Porque ahora ya nos dicen Yo quería sacarme Porque a veces La persona escucha Rock criollo Ya está Esto es muy No se imagina Porque rock criollo No quiere decir Que vaya a ser una milonga Tampoco No Es que rock criollo Para mí es todo Lo que hagamos rock acá Así cantemos en inglés Porque nunca vas a cantar Como en inglés Y si cantar español La letra tuya No va a hablar Va a hablar de las cosas Nuestra cultura Si no está en el ritmo Está en la letra O está en la mirada Que tengamos De la persona Que escribe la canción Y me pareció Que el rock criollo El rock criollo abarca Todo lo que hacemos nosotros Y me siento cómodo ahí En ese título Con ese título Yo puedo hacer lo que quiera Siempre va a ser rock criollo Hagamos lo que hagamos Hagamos lo que hagamos Siempre que estamos dentro del rock La banda también Fue traspasando fronteras De hecho Se perdieron una gira Por Argentina Si Ahora íbamos a tener Los mejores toques en Argentina Ya la marquesina Siempre fuimos a lugares Under a tocar Allá Y esta era la primera vez Que íbamos a un lugar Digamos Más conocido Pero Se iban muy cerca De cuando salió La emergencia sanitaria ¿No? Un día antes Estábamos con toda la pila Un día antes Y bueno Y ahora quedaron Los boletos Como que quedan pendientes Sí Pero Argentina está complicada La situación Pero los boletos pendientes Tenés que pagar una plata Después Perdimos plata Eran cuatro toques No va a quedar A la mitad de precio Y boletos Cuando vayamos El año que viene Van en 2021 Y van a ser cuatro toques Y pensamos en el 2021 Pero viste Con estas cosas Argentina está complicada Ya estaba bravísimo El dólar Estábamos en 40 y pico Y ya decían Que era un disparate Y ahora está 70 y pico Es bravísimo Pero Los toques quedaron pendientes Ahí en el teatro Es muy buena onda A la gente Le gustó mucho la banda Y bueno En ese teatro Por ejemplo Hace la estomparada Gazaya Y en la época del rock Anterior De la dictadura Argentina También tocaban Tocaban mucho La banda ahí Es un lugar histórico Y bueno Pero igual Ya va a salir Si no el 2021 Será el 2022 No va a salir Va a salir ¿Cómo está conformada Pecho Fierro? Que no te pregunté Bueno Pecho Fierro Nos mantenemos de la banda Original Siempre fuimos un trío Nos mantenemos dos El baterista Y yo Que somos de San José Elvis Moral En batería Y este Y tenemos el bajista Y el armonicista Que hace un tiempo Ya hace casi 5 años Que somos cuarteto Eduardo Acevedo Que fue armonicista En El Sabalero Durante 13 años Fue armonicista En Nickel Y en la Chicago Blues Y en varias bandas De blues muy buenas Que han habido Acá en Uruguay Este Y Michelle Fauci Del Cerrito Que toca el bajo Ahí va Completa la banda Completa la banda Somos un cuarteto Hace año Y la verdad Que se extrañaba El ensayo Ahora estamos ensayando Y tenemos reserva El armonicista Todavía Porque está Hay que cuidarlo Está mejor que nosotros Tiene más años Que nosotros Pero está mejor que nosotros Pero lo dejamos tranquilo Ahí en su casa Igual le ensaya Le mandamos los temas Y él toca La casa arriba Los temas O hemos hecho Algún ensayo Así por Skype Ahora que vamos A sacar unos temas nuevos Nos vamos a reunir Por Skype Aquellas horas eternas Cuando éramos Obedar Diez horas Por cien pesos Agonizaban Mis huesos Fue cuando Veía el humo En la parada final Que decidí Dejar el mar Fue Subir al óptimo A cantar A cantar A cantar Bajo el ruido en los oídos Oh, el motor en la ciudad Oh, pidiendo permiso al guardar Suben unos a cantar Tanto en la casa Las monedas Y algo más Suben las veredas Las monedas Y algo más El motor de la calle Cada dos años más o menos Y tengo un disco armado Ya te tenés Y estoy con el proyecto Me gustaría que saliera este año Lo que pasa es que tenemos un disco que tiene un año Pero Podés ir tirando la canción Sí, me gustaría hacer un disco que sea como de garage Grabado así en nuestra sala Volver al inicio Pero con mucha más ventaja Con más tecnología Claro Ya nomás con una tarjeta de sonido Con dos entradas Y con los micrófonos Y lo mejor que tenemos en los instrumentos Es otra cosa Hicimos los demos que a la gente le encantó Podemos hacer cosas maravillosas Y todo me lo cambió un vecino Un vecino que siempre está adelantado en la jugada Con la tecnología El vecino este Tenía ciber Iba muy bien Y dejó el ciber Ya hace un montón de tiempo Y se compró una impresora 3D Ahora por ejemplo Está haciendo la guerra de las galaxias Todo como hecho en madera Para venderlo a Australia Y así en varias partes del mundo Y el tipo Leo Digo Sí, estoy tratando Tengo un programa Leo, tenés todo A ver qué celular mostrar ¿Qué celular? No sé cómo graba Y el programa que tenemos Si lo viste Lo hubiese tenido este programa Que es un programa que él me lo dio Digo, ponete a hacer esas cosas Yo para mí es la idea Hacer las cosas con las cosas que tengo Entonces empecé a aplicar eso Y no esperar a tener cosas, viste Me costó años Darme cuenta de esa estupidez, viste Pero eso y lo que pasó Me hizo ir a esto Y me siento más feliz que antes Porque ahora tengo más poder sobre mis cosas Tengo que esperar que una persona me corte el material Puedo editar, puedo subir Y avanzás Y avanzo, avanzo y puedo trabajar Y no tengo que esperar a tener dinero De hecho vas a hacer un programa de radio también Ya lo tengo hecho Ya está Porque es un enlatado Vamos a contarle a la gente Cómo se va a llamar el programa Qué día, sin dónde Acá Federico de Sosa Federico Sosa de Florida Tiene Trabaja en eso en la radio Se dañía Iba a hacer una radio Y me propuso hacer un programa Y mi compañera hace años Me dice Leo, vos tenés que hacer un programa Vos tenés que hacer un programa Leo, siempre me jode con eso ¿Y por qué? Digo Porque sí, porque cómo hablás Ella siempre me jode con eso Y estuve a punto de rendirme Viste Porque con esto que te digo Estoy haciendo videos Editando Y que doy clase de guitarra El ómnibus y la banda Y tengo hijos chicos y todo Digo ¡Pah! Una cosa más, digo Y no me puedo sentar A tocar la guitarra nunca Siempre estoy haciendo cosas Para llegar a ese momento Viste Y Pero está Le iba a decir que no Me decidí Estaba de mañana Decir que no puedo Que me perdone Que tengo muchas cosas Y yo no sé Un bichito me picó Pero está Pero tengo que probar Y fui para el azar El ensayo Era a las once y media Y me dijo ¿Esto cómo se hace? Digo ¿Por dónde empiezo? Y está Empezá por la cortina Buscá una cortina Le hice la U Y ahí Antes de eso También El título Y justo estaba Con un libro Que lo que más me gusta De poesía Que debo de leer La flor del mal Entonces ahí le puse El programa La flor del mal Y todo basado En la poesía De él Fue lo que me hizo El formato El formato del programa Y ahí fui saliendo Y lo empecé a disfrutar Y cuando lo terminé Era a las cinco y media De la mañana Edité las voces Entonces como iba leyendo No tengo la práctica Como un locutor Entonces corté los espacios Que había entre oraciones Y oraciones Y quedó Que leo como un campeón Ahí como un bombazo Y lo mastericé Le di cuerpo a la voz Y a mí me encantó Puse la música Que a mí me gusta Y bueno Está lo que le dije Fede me pidió dos horas Yo te puedo hacer una hora Era a las cinco y media De la mañana Tenía una hora Ya está Y bueno Ahora tengo que mandarle Uno por semana Está bien Así que los viernes Los viernes va a salir A las cuatro de la tarde Bueno Ahí estaremos atentos todos Bueno Yo te voy a escuchar a vos También que va a estar ahí Me dijiste los sábados Los sábados me dijiste A las veinte horas A las veinte horas Bueno Así que nutrir a la radio De cabeza La verdad que Muy abierto Federico Digo que Me llamó a mí En esto Y le pido disculpas A los periodistas Que no lo saben Mi programa no hablo de nada Es un programa Como te decía Hay que escucharlo Hay que escucharlo Como si fuera de clarín Pero de rock Así nombro cortito Pero ojo No se esperan a escuchar El folclore Es un programa rock De rock Que te huele la cabeza Música fuerte Abrí la ventana Abrí la ventana Con mucho cuidado El ojo del abismo Arrojó grandes fieras Has estado alguna vez Fuera de este sitio Sentís el dolor Roerte como una rata En las entrañas Arrojó grandes Arrojó grandes Arrojó grandes Alguien me preguntó ¿En qué hay que creer? ¿En qué hay que pensar? No le pude responder Tenía abrazaje Que el infinito bosteza Y la soledad Muelve cada vez más fuerte Abismo 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 En la ciudad, luces que me excitan mucho, mucho, como amor en el alcohol. Voces aisladas, en plazas cortadas, noche a la deriva, sin prisa, sin risa. Noces burrotas, en plazas que aganchan, seres sin calma, deambulan con el alma. Luces que me excitan mucho, mucho, como amor en el alcohol. Luces que me excitan mucho, como amor en el alcohol.